Estamos en Los Elegidos a la 1-5 de la madrugada en este especial de San Valentín. Y qué comienzo, ¿eh? Hermosa esta música que ha pedido nuestra amiga. Dice, espero que lo disfruten como yo, nos decía Júpiter Crash. La verdad que un muy buen comienzo, gracias por estar, gracias por hacer la primera publicación en este día especial de San Valentín. Nos hicieron creer que el gran amor solo sucede una vez, generalmente antes de los 30 años. No nos contaron que el amor no es accionado ni llega en un momento determinado. Las personas crecen a través de la gente. Si estamos en buena compañía es más agradable. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en la vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Nos hicieron creer en una fórmula llamada dos en uno. Dos personas pensando igual, actuando igual, que era eso lo que funcionaba. No nos contaron que eso tiene nombre, anulación. Que solo siendo individuos con personalidad propia, podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos, fuera de término, deben ser reprimidos. Nos hicieron creer que los lindos y flacos son más amados. Que solo hay una fórmula para ser feliz. La misma para todos. Y los que escapan de ella están condenados a la marginalidad. No nos contaron que estas fórmulas son equivocadas, frustran a las personas, son alienantes y que podemos intentar otras alternativas. Ah, tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir todo esto. Cada uno lo va a tener que descubrir solo. Y ahí, cuando estés muy enamorado de ti, vas a poder ser muy feliz y te vas a enamorar de alguien. Bien, vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor. Aunque la violencia se practica a plena luz del día. Esto que acabo de leer es un escrito que se llama Nos hicieron creer, del señor John Lennon. Nada más y nada menos, ¿eh? Hermoso. Bueno, continuamos entonces en este especial de San Valentín, del día del amor, de los enamorados, de la amistad. Y vamos entonces a seguir con un tema y con un bloque. El tema era de The Beatles, pero es un bloque en realidad para Karina Conká, la señora Karina Conká. Un beso muy grande, querida. Feliz día. Estamos todos enamorados de todos acá, ¿eh? Escuchamos entonces lo que pidió ella, que es The Beatles, todo lo que necesitas es amor. De John Lennon Love y de Charlie García y Pedro Aznar, tu amor. Y después pidió un par de temitas más que después los vamos a escuchar, ¿eh? Así que comenzamos entonces aquí en Los Elegidos con la música que ha pedido la señora Karina Conká. Para todos ustedes, en este día de San Valentín. Y así vamos a cerrar entonces con un último bloque. Para... Me causa risa las cosas que me ponen por privado. Con último bloque para la señora Clona Cepan. Realmente, chicos, voy a leer un poco lo que escribimos acá, pero... Hemos pasado una hermosa noche de amor en este especial de San Valentín de Los Elegidos. Temas deliciosos y una atmósfera alucinógena de enamoramiento entre todos los que compartimos esta emisión. Gracias por elegir esta música celestial. Y bueno, nos vamos a reencontrar mañana donde los que quieran podrán seguir pidiendo sus temas de amor y los que gusten. Los quiere la doctora amor, muy buena vida y estemos y sigamos estando enamorados de la vida, enamorados del amor. La señora Clona Cepan pide You Fascinate Me So, de Blossom Derry, también de Blossom Derry Lonely Town, y de Jimmy Scott Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Esta es la música que vamos a cerrar esta noche de Los Elegidos en este especial de San Valentín. Hasta mañana, muy buena vida para todos y gracias por haber participado en esta emisión. Los Elegidos. En el aire, transmite FM Chat Line a través del canal de internet Ustream Chat Line 4010. Con la mejor música de la discoteca del amor, de la doctora amor. ¿Cómo mi amor? Especial San Valentín. Estás escuchando a través de la NET, la radio de la doctora amor. Buena música y palabras para acompañarte. Fuentes de los sueños, pelan nuestra fantasía. Y aquí, en el programa de la doctora amor, y en su discoteca, todas, todas las canciones.